G-Supro Gamer Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal Yo soy G-Supro Gamer Vamos a iniciar la partidita Del día, hoy tenemos Nuevo reto chicos, vamos a jugar Con las primeras armas que encontremos Que se pueda evolucionar con Los chips del juego Ah caray, ay no, una Mac 10 A ver, a ver, que paso Una M1887 Mincha madre, ya me encabroné Por aquí tengo gente crack Hay que usar la inteligencia No hay que lanzarnos a lo bestia Porque si no, aquí está Y no me damos para lo villajoker Ok, necesito encontrar Armas evolutivas De una crack Ok, mira, por aquí está una Chacalita, lo escuché Es una chacalita Asamate chacalita Caíste, el bono hack nunca falla Caíste, mira, encontré Lemmy 4 a 1 Agradecido con el de arriba Bueno, ya tenemos la primera Arma evolutiva Ok, es la misma chacalita Que acabo de matar Cayó por su venganza ¿Piensas que me vas a poder matar chacalita? Ok, escuché paso por aquí Ay no, puro pata amarilla Ok, le voy a lanzar Un misil 51 Le reventamos la pared Le reventamos la pared Palomio Otra vez maté al joker Otra vez tú, wey Otra vez lo maté, wey Ok, vamos a curarlos Escuché pasos Escuché pasos Ojo Es la chacalita Nuevamente la chacalita Nuevamente ¡Mierda! Necesito encontrar un MP5 ¡Ay no! Aquí tengo uno Lo mandamos para el lobby, Angel Ok, vamos a lutearlo A ver, puede ser que tenga Un arma evolutiva Pues no, no tiene Ok, mira Aquí tengo a otro 125 a Melanie Lo mandamos para el lobby Creo que en la tienda Hay un arma evolutiva Sí La MP5 Y al nivel 2 Esas sí son ofertas Ok, escuché pasos por aquí ¿A dónde vas tu pescadito? ¡Caíste! ¡Ay no! ¡A un tiro, wey! ¡Me da la revolución! No puede ser que nadie ¡Ay no! Escuché pasos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, wey? ¿A dónde vas? ¡Yo estoy detrás tuyo! ¡Soy tu tío! ¡No mames, wey! Voy a comprar dos chips Y voy a evolucionar La MP5 al nivel 3 Y la MP4 a 1 Al nivel 2 Ok Bien pensado, Woody La MP5 lo tenemos ya bien chetado Ok Solamente nos falta la MP4 a 1 Ok, por aquí tengo a uno Que está dando un voto Puro amarillo ¡Mierda, me está lo mismo! ¡Ay! ¡Qué paz! Luteamos Mira, aquí tengo a otro ¡Ojo! ¡Tómate, baby! Solamente queda Nueve empates En partida, wey Ok, o sea Estamos a punto de ganar La partida Mira, aquí está Aquí está Chacadita Damos pa' lobby, Nicole ¿Otro que están dando En auto? ¿Por qué todos están Usando moto? Ok Damos pa' lobby Vamos a comprar Otra chip Para evolucionar Nuestra MP4 a 1 Al máximo Ya La tenemos Las dos armas chetadas Que se armen Los pinches chingadosos Mira, por aquí Tengo a uno Está disparando Por abajo, creo Y lo mandamos Pa' lobby Alguien abrió El arsenal Creo que le estaba Disparando a este De aquí abajo Mira, aquí tengo a otro Lo vieron Y lo mandamos Pa' lobby ¿Cuánto se dio? Ok Solamente queda El del arsenal Ok Mira, aquí está 61 Le lanzamos un misil Otra misil Y quitamos 24 Ay, no Odio que esa pared Tenga protección, wey Tiene resistencia Va a ser imposible romperla Te voy a matar Maldito Ya me caíste Repesado, wey Nadie mata Allí su prueba El crack Tenemos que ganar Esta partida Si o si En ese momento Cell sintió El verdadero terror Ay, no, hombre Pinche ratas Que me mató Una chacalita Campera, wey Eso sí Es de gánsters De gánster Bueno, ya que echamos A acabar la partida Como Jair 17 Pisamos Mina Esa chacalita Nos mató Jugó estratégicamente La chacalita Y nos mató Eso es verdad Estamos cayendo aquí En Kalahari, wey Un ganchito, wey Eso no me lo esperaba Un atrogón ¿En serio? ¿En serio? Una BSS Por favor No puede ser Necesito una arma evolutiva Aquí tengo a uno Mira, aquí arriba Puede ser que este tenga Mi arma evolutiva No tenía ni un chingón, wey Creo que el estafador Resultó estafado Ok, mira Nuevamente cayó Este tipo Lo maté Y nuevamente cayó Ay, todavía te pones rebelde, wey Toma tu parís En las nalgas Para que aprendas A respetar a tu tío Ay, no Aquí tengo a otro Y me damos Palovir Soy el más perrón aquí Ok, nos curamos Aquí tengo a otro Mira Lo vieron Y me damos Palovir Y era de PC, wey No mames, wey El hombre araña, wey El hombre araña Ah, yo también soy hombre araña Pero yo soy el hombre araña Black Ok Le vamos con el ganchito Rapidísimo A un rusheo Intensivo Agresivo Lo tenemos aquí arriba Ay, no Hola, baby Ay, no, wey Ay, pero qué idiota Vamos a subirle Le caímos mal, wey Ok ¿Dónde estás, baby? Acá puso una pared en un Pero aquí no va a salir Ah, por aquí va a salir Por aquí vas a salir Y caíste, wey Compramos otra lista De objetivos Tenemos que cazar Al rey De la M1014 A la bestia Ya me dio miedo, wey Ay, qué miedo Yo me voy ¿Dónde estás, chacalito? Creo que está por aquí Ay, no, mire Estoy agarrando señal, carnal ¿Está aquí? Estás en conexión, wey Esasinados ¿Quién regalara de Papi Garena? Claro que sí ¡Ay, no! Me están cazando, wey Miren el tamaño De esos huevos ¿Quién está cazando Allí su pro del crack? ¿Quién se atreve A cazar allí su pro del crack? Este debe tener Super bolas, wey Mira, aquí está Aquí está Ok ¿Es un conejo? ¡Es un conejo! Ya saben que matar Conejos en la partida Da suerte Es mi día de suerte Si llevas un bullá Sí o sí Así que Tengo que matarlo Para poder llevarme el bullá Ok Lo vamos por aquí Al rocheo intensivo A ver Sí, voy Me sigue lanzando granada Aquí está el conejo Se está escapando Conejito blanco Ay, no Por detrás Como mi tío ¿Qué fue? Ay, tiene Esculpeta, wey Aquí lo tenemos Conejito Tienes que ser mío Conejito Quiero asegurarme Buya contigo Tienes la patita De la buena suerte Mira Se encerró ahí En su pared, Blue Creo que le vamos a caer Con ganchito Ojo Ay, no Por arriba, wey Ok Sí, con ganchito Ojo Le vamos a entrar Con ganchito No sale Se encerró Así que Usamos el ganchito Ay, no Usamos el ganchito Así te quería agarrar Puerco Cerdo depravado Hola conejito Bien, crack Bien, matamos al conejo Esta partida es nuestra, wey Nos llevamos el bullá El conejo de la buena suerte La patita Lo tengo, wey Tengo la patita Del conejo Ay, no puedo salir La zona me come Ok, vamos a rentar Esta pared Rápidamente Para poder salir Nos vamos A zona, wey Nos echamos un botiquín Porque la zona Empieza a pegarnos A arrancar Ay, no Hay un molestoso Allá arriba, wey ¿Qué está pasando? Está loco No puede ser Ya me cayó Repesado Esto, wey Nos vamos Con ganchito Rocher Intensivo Aresivo Nos escapamos Como una rata Que somos, wey Ok, subimos Por aquí Estamos Ok, ¿dónde está? Debe estar aquí arriba Debe estar aquí arriba, wey Ah, no Se bajó, wey Se bajó Ok Caímos Activamos Monohacks Ok ¿Dónde está baby? Ah, se está escapando Mis pronales Se escapan Es el puto amo Solamente queda dos Activo mi chismosa Para saber dónde están Porque no les encuentro Aquí tengo a uno 42 ¿A dónde te vas? No puede ser Hay que salir Se encontró con el otro Mandamos al piso A uno Y lo rematamos Ay, no Escuché paso por detrás Un trogón No puede ser Ay, no Ay, la bestia Nos llevamos Dos tiros Espero que la partida Les haya gustado Reto cumplido Para el estro El papi Gracias ¡Suscríbete!